Seguimos grabando en vivo Con las manos enloradas en mi mente un pensamiento Y en mi espalda un bol de agua De sol a sol me miraban La bajando noche y día así me la navegaban Aunque fue duro el camino Y yo nunca supe rajarme Al mal tiempo buena cara así me enseñó mi padre Siempre con limitaciones Paso a paso y batallando aguantando humillaciones A veces de los patrones Incluso hasta la familia la despalde en ocasiones Ya pasé por todo eso Pero supe levantarme Hoy la cosa es diferente y ahora puro pa' delante Más no todo ha sido malo Hubo gente de mi lado que siempre me echó la mano Los que siempre me apoyaron Son pocos pero sinceros los cuento con una mano En las buenas y en las malas Se conocen los amigos Cuando tienes tanto bailes un refrán muy conocido Más no todos tenemos que feliz ¿Qué? Es que soy el número que siempre me gustó la mano Sube a esto Trabajando Un día me fui para el norte, con afán de superarme no ocupé ni un pasaporte Dejando así a mi familia, para poder progresar, pues no había ni pa' las tortillas Mucho anduve batallando, chambeando por todos lados Pero lo que fui sembrando con orgullo y cosechado Me gusta estar en el rancho, azapando unos tecates rojitos de vez en cuando Al lado de mi familia, disfrutando día con día, mientras Dios me preste vida Ya me voy a retirar, no se les vaya a olvidar Gente puro pa' delante, pa' atrás y pa' que voltear Ay, quedó viejo, no quedó